Y en esta audiencia también participó Cintia Machare, madre de Katherine Gómez. Ella se acercó al asesino confeso para reclamarle por el crimen de su hija. Escuchemos. Una madre con el corazón destruido que ha tenido que enfrentarse así cara a cara al asesino confeso de su hija y que solo pide justicia y que esta justicia sea rápida y cadena perpetua para Sergio Taracho. Y luego de que ella se acercó al asesino confeso para el crimen de su hija.